Hola, inicio la parte 30 de la serie de Wilbur, el rey mono. Este cerdito lo atacó un mosquito y lo dejó envenenado, incluso después de la transformación. El cerdito, hombre lobo, seguía envenenado. El problema es que la carne se descompone con el veneno. Entonces está algo deteriorada. Pero bueno, aprendimos algo nuevo. El veneno alienta a las criaturas, pero hace ese efecto con el botín, echa a perder la carne. Señor, no se vaya a enojar. ¡Ajoy! Siempre los distrae la comida. ¡Vámonos de aquí! Ya está esta ballena. Hay varias, no sé por qué unas se tardan más que otras en estar listas. Tres. Y voy a tener que pelear con estos bichos. Y hablando de bichos. Lo mejor es esperar a que te ataquen. Voy en. Demasiado tiempo Más velas De bote Sombrero de capitán Un catalejo Bueno, a esperar Un tesoro Quien encuentra un amigo Encuentra un tesoro Si, si, vamos a ver que hay Veamos Otro cañón Excelente Cañón de bote Un arma muy lenta Y destruye el botín Orientándonos en el mundo Luna llena Y esta ballena ya está Dos Tres Catabum Ay, ay, ay Tiburones Perro Hay que acabar con ellos O se van a comer el botín Normalmente son cuatro Machete Pescado crudo Otro machete Bueno Para cortar El bambú En nuestra granja Y justo cuando vamos a empezar Mosquito Nuestra pequeña plantación Nos da bastante A veces paro simplemente porque no tengo herramientas Pero puedo cortar la hierba Y obtener varitas Aquí es donde está la piedra de resurrección Pero venimos por un tesoro Una pata de palo No sé para qué sirvan Se usa como arma de mano Temporada seca Temporada de red de arrastre Vámonos Nuestra pequeña base Bambú Para hacer redes de arrastre Vámonos El que se quedó Se quedó Uy Desperdicie un espacio por esa gaviota Obsidiana Obsidiana Y la pala En estaciones normales usamos para cortar Palmeras Y árboles de selva O árbol de jungla El problema es que son venenosos Síganme Muchachos Esto me ahorra bastantes recursos Armaduras Armas Me interesa el pantano de esta isla La que está cerca Del volcán Para obtener Junco Así pudiera ser papiro Pero tenemos que liberar el área Un tesoro Es el primer objetivo Esto vale la pena Pepita de oro Monedas Y una lanza envenenada Hay que andar con mucho cuidado Primero eliminar los agujeros Tendré que usar la armadura Desprendiéndome el sobrecalor El área Era pequeña Y pudimos Ay El cuaque Impede el área de agujeros venenosos A por él Es el gigante que más He peleado con Contra Habrá que reparar El bote Luego me acostumbro Y no espero que aparezca Y no venía preparado Me refiero a no traer Meros morados Creo que sus golpes de tinta Hacen un daño De 50 puntos Estamos de racha Un báculo volcánico Y la armadura de tulecita El problema de usar la mesa De trabajo de obsidiana Es que la mayoría de las recetas Requieren corazones de dragón Y luego no No me gusta estar cazando dragón Y la probabilidad es baja De poner un corazón Y aparte las herramientas Y armas de obsidiana Se calientan Y pueden ocasionar incendios No resultan tan buenas En un mundo Donde cualquier cosa Puede tomar fuego Veamos Tendré que ir A la planta de ojos Esta es nuestra rutina Red de arrastre Planta con ojos Puerto marino Y la suerte También hay que aprovechar Que en el manglar Crece la hierba Para seguir haciendo Redes de arrastre Que mirada tienen estos Bífalos de agua O bueyes Muy bien Me aventaron una Concha los monitos Tributo a su rey No, no Quizá en otra serie Con Wilbur Llegue a ser Una aldea de monos En esta no Quizá me estoy perdiendo Una de las ventajas De Wilbur La amistad Con los monitos Qué manera de mostrar Su amistad Ya son demasiados Volfines Bueno Por fin Consigui un corazón De dragón Vamos a hacer el prototipo Del machete De obsidiana Un machete El corazón De un dragón Y tres pedazos De obsidiana Veamos Estas recetas El problema Que requieren Corazones De dragón Sí Listo Mesa de trabajo De obsidiana Por fin Llegó la estación Seca A su fin Y empieza La estación Templada Uff Bueno También aquí Tengo Una Planta Con ojos Luego Tengo Demasiadas Cosas El hermoso Azul Del mar Profundo Instale Una Fogata De Obsidiana Aquí Para seguir Trabajando En la noche En mi Plantación Y también Para ver A las serpientes La mejor Fogata Sin lugar a dudas Hay que visitar A las abejitas Uy Si tomara el tiempo No saldría dañado Simplemente Tengo prisa En la noche Simplemente tengo prisa en preparar café Simplemente tengo prisa en preparar café Simplemente tengo prisa en preparar café Listo Vamos por el café Creo que le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Muchas gracias por acompañarme en uno más de la serie de Wilbur El rey mono Creo que en la próxima parte vamos a llevar otra vez doidois al volcán a probar suerte No tengo muchas esperanzas Pero hay que intentarlo Después termino con cofres llenos de carbón Y plumas De doido Me pasó con Woodlegs Otra vez gracias Y que estén muy bien Y que estén muy bien